¡Suscríbete al canal! Nos encontramos como siempre, como siempre, en gran equipo de HMTV, de clase Semana Santa, desde el río de Jova a Riva, un lugar muy visitado por todos los moradores de acá, pero también por toda la región. Y nosotros podemos notar algo diferente en este año actual, nosotros vamos a tener la oportunidad de conversar con una de las personas que reside acá en esta comunidad, con Segundo Carela Sánchez. Voy a trasladar con el Segundo Carela Sánchez para que podamos conversar con él, por referente a lo que ha ocurrido en este río, debido a que algo es parte de la naturaleza sucedió a principios de marzo. Ustedes pueden notar en las imágenes que ustedes vieron ver, la gran cantidad de escombros que hay en este río, lo cual dificulta, porque es la entrada. Pero vamos a conversar con el Señor Segundo Carela Sánchez, que está con nosotros. Habla un poquito sobre lo que fue la creciente de este río a principios de marzo. ... y se lo vaciaron abajo y se lo vaciaron abajo y se lo vaciaron abajo. De arriba esta es la que se han cambiado, se lo vaciaron con los buenos ojos. La gente está muy cuidando. El pasado, un poco menos. ¿Cuáles son las que ustedes pueden encontrar? A diferencia del año pasado, pudimos ver algo un poquito más armonioso, diferente a la gente, a los vacacionistas que venían. ¿Vienen aquí? ¿Desde las lados de la Echa Estío? Sí, eso. No es tan grande que yo no me gusta visitar. No, no, estaba un poco de control. ¿Cuál fueron los daños que estacioló este tipo? No, no, aquí no fueron muchas casas. Aquí no fueron siete casas. Tuve una pérdida de mí o algo. ¿Pérdida humana? No, no, humana no. Muy bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Desde acá de ese río de Jova Riva, el señor Segundo. A esta hora, amables televidentes, se siente una frescura. Porque este es un ambiente natural. Y realmente es lo que la gente busca para vacacionar. Pero ya se están integrando a estas primeras horas de la tarde de este Cueves Santo. Una gran cantidad de personas que vienen aquí en familia, entre amigos, a disfrutar de diferentes lugares de esta región del nordeste. Y las imágenes hablan por sí solas. La dificultad está. Aquí están los escombros, están las rocas, las cuales fueron movidas de un lugar a otro. Pero la gente está interesada también en recrearse. Y es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Manténgase ahí, amables televidentes, que nosotros estaremos reportando, llevándoles todas las imágenes a todos ustedes en este programa que es de ustedes. Enlace Semana Santa, nueve años. Junto a ti y los tuyos, llevándoles una cobertura total de todas. Desde la costa norte, claro, está. Me acompaña Luis Rodríguez Tayurel también con nosotros. Rolando González, yo soy Félix Barcelino Ramos. Y desde ahora, iniciamos nosotros con ustedes en lo que son estos reportajes para Enlace Semana Santa. ¡Suscríbete al canal!